El amo y el esclavo La metáfora del amo y el esclavo aparece en filosofía desde tiempos antiguos. Esopo predicaba que la razón debería ser la dueña o ama, y las pasiones las esclava. Políticamente, la dualidad amo-esclavo y posteriormente señor-siervo eran, por supuesto, realidades sociales literales para Aristóteles y la mayoría de los pensadores de época feudal. La imaginería de amo y esclavo entra en la filosofía moderna de la mano de Rousseau, de Fichte y sobre todo de Hegel, quien hizo de la interacción amo-esclavo el tema central de la más famosa sesión de su fenomenología. Según Hegel, la relación amo-esclavo es el resultado de una inacabada lucha a muerte por el reconocimiento o el estatuto, marcada por una turbia lógica, tal que el amo por las creencias depende del esclavo, y el esclavo que desarrolla su independencia mediante el trabajo se intercambian sus papeles. El propio Hegel no tiene más remedio que reconocer que tales papeles que dependen de la competición y del poder son insatisfactorios como base de las relaciones sociales. Hacia finales del siglo XIX, Nietzsche toma esta oposición como metáfora para dos distintos modos de moralidad. La moralidad de amo o señor premia la independencia, la creatividad y la excelencia. La moralidad de esclavo, en cambio, es servil, medrosa y, por encima de todo, resentida. Como una especie de carusel de tipo jergueliano, Nietzsche entraza la historia de la ética a lo largo de la historia como la revolución del esclavo en moral. La moral del esclavo resulta victoriosa, y de acuerdo con Nietzsche, la obediencia servil y la mediocridad reemplazan los señoriales ideales griegos de virtud y de excelencia.